Desde el lunes pasado, el presidente de la república, los empresarios, los trabajadores y los campesinos han estado anunciando una larga serie de medidas para enfrentar el contexto económico. Hoy el presidente de la república firmó un par de decretos que tienen que ver con facilidades fiscales. Déjeme concentrarme en la primera parte, la repatriación de activos. Para que funcione la repatriación de activos, es decir, esos mexicanos que por la razón que sea se llevaron su dinero fuera del país, tiene que tener algunas consideraciones. A partir de la base de que se trata de un borrón y cuenta nueva, que estamos en una condición particular en la cual el dinero urge. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Qué es lo que pidieron los empresarios? Punto número uno, que fuera anónimo. Punto número dos, que no hubiera procedimientos penales. Punto número tres, que hubiera reconocimiento de la pérdida o ganancia cambiaria. Punto número cuatro, que fuera fácil tener acceso al programa. Y punto número cinco, que la tasa de interés fuera baja. Si el decreto viene en esas condiciones, va a funcionar. Si no viene en ellas, va a ser como otros intentos que se han hecho de repatriación, que más bien parecían de fiscalización. El segundo de los decretos, que tiene que ver con la depreciación acelerada de las pequeñas y medianas empresas del impuesto sobre la renta. De aquí lo que se trata es que se active la inversión y que se haga de una mejor manera. Y el tercero de los puntos tiene que ver con dar facilidades para el pago de impuestos a las pequeñas y medianas empresas. A las personas físicas se ha trabajado muy bien, se ha avanzado mucho en un portal, en crear un portal, en el cual prácticamente vienen prellenadas las declaraciones. Lo mismo se estaría buscando. Yo te diría que lo que pretende hoy el gobierno es reconocer que tenemos que traer dinero a México. Que si el dinero no está llegando, hay que traerlo de los mexicanos, que por alguna razón, la que sea. ¿Y por qué lo van a querer traer los mexicanos? Porque pagas menos impuestos, porque tienes el derecho a llevarlo, por una gran cantidad de razones. Hablaban hoy de hasta 10 mil millones de dólares, era el cálculo más optimista, que tampoco es mucho dinero. Si son 10 mil millones de dólares, es más o menos la mitad de la inversión extranjera, de un año. Entonces sí es mucho dinero. Es mucho dinero, 10 mil millones de dólares es muchísimo dinero. Y si crees que lleguen 10 mil millones de dólares, ¿en qué lapso? Depende de cómo venga este acuerdo de repatriación de capitales. Si no vienen esto, hay que recordar que se han hecho en el pasado otros intentos que era, explícame de dónde sacaste el dinero, cómo lo sacaste, si no me gusta todo eso te voy a meter a la cárcel. La gente dejaba su dinero allá, ¿para qué se compraba un problema? Hoy tenemos que reconocer que se trata de una situación de excepción y que en esta situación de excepción es fundamental... ¿Cuándo se van a conocer? Deberían salir mañana, yo esperaría que el Servicio de Administración Tributaria mañana publique el decreto y que las reglas contengan estos puntos, que sea fácil, que sea sencillo... Si no, no va a funcionar. Si no, no va a funcionar, si no es un borrón y cuenta nueva, nos olvidamos de esa medida. Remátela. La Comisión Federal de Competencia Económica sigue equivocándose de una manera lamentable. Hoy Soriana le adelantó a Alejandra Palacios que van a proceder legalmente en contra de la comisión porque ellos sí cumplieron con la norma. La que falló fue ella y esa comisión que no funciona bien. La Comisión Federal de 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 la Comisión Federal.